Me duele el amanecer y me pregunto si un día te volveré a ver Cada noche no puedo dormir y si me duermo entre mis sueños veo que estás ahí Tu magia se quedó entre mi cuarto, aún respiro todavía tu dolor Desgastado está mi corazón y mi cuerpo no hace más que pedir tu calor Regreso por Dios te lo pido, no me dejes así mal herido Ya no hay noche que me calme y el silencio está burlándose de mi dolor Regresa que no puedo vivir, no quiero morirme así Regresa a mi tesoro de estos recuerdos no me alcanzan para vivir Tu magia se quedó entre mi cuarto, aún respiro todavía tu dolor Desgastado está mi corazón y mi cuerpo no hace más que pedir tu calor Regresa por Dios te lo pido, no me dejes así mal herido Ya no hay noche que me calme y el silencio está burlándose de mi dolor Regresa que no puedo vivir Regresa que no puedo vivir, no quiero morirme así Regresa a mi tesoro de estos recuerdos no me alcanzan para vivir Regresa por Dios te lo pido, no me dejes así mal herido Ya no hay noche que me calme y el silencio está burlándose de mi dolor Regresa que no puedo vivir, no quiero morirme así Regresa a mi tesoro de estos recuerdos no me alcanzan para vivir Regresa a mi tesoro de estos recuerdos no me alcanzan para vivir